El Banco Popular trae una oferta diferenciada para esta Expo Móvil 2023, tanto para financiar vehículos tradicionales, híbridos y especialmente los vehículos eléctricos, con tasas de interés que van desde el 5% en dólares y 6.75 en colones, fija los cuatro primeros años, adicionalmente 0% de comisión de formalización y la póliza tres meses gratis. Los invitamos a venir al campo ferial acá en Pedregal del 9 al 19 de marzo y asesorarse con nuestros ejecutivos expertos o visitar cualquiera de las oficinas del Banco Popular. Esta oferta estará disponible para todas aquellas personas que formalicen antes del 30 de junio de 2023. ¡Los esperamos!